Quiero invitarlos a suscribirse al canal Ocultismo TV, donde encontrarás los mejores videos sobre los misterios más interesantes del mundo. En la descripción encontrarás el link, visítalo y suscríbete. Luego de que su padre José Luis Rodríguez, el puma, reapareciera públicamente para celebrar su cumpleaños tras el doble trasplante de pulmón al que fue sometido, una de sus hijas tuvo duras palabras hacia él en su cuenta de Instagram, lo cual desató un nuevo escándalo en la farándula nacional e internacional. En este video te contaremos todos los detalles y qué ha ocurrido luego de esta polémica noticia, pero antes te invito a regalarnos un like y a suscribirte a nuestro canal. Para nadie es un secreto que Lilibeck Morillo, quien al igual que su hermana Liliana Rodríguez, llevan años distanciadas de su papá y hace dos días se lo recordó a todo el mundo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Morillo le reclamó al cantante cómo fue capaz de enfrentar la posibilidad de morir sin volver a verla. Además, lamentó que su padre haya escogido a su nueva familia con su esposa Carolina Pérez y su hija menor, Génesis Rodríguez, rechazándola así a ella y a Liliana. Vi con incredulidad cómo fuiste capaz de enfrentar la posibilidad de morir sin volver a verme, sin falta alguna, porque nunca te agredí, nunca te ofendí, ni personal, ni mucho menos públicamente. Yo lo sé, tú lo sabes, pero lo más importante es que Dios también. Te vi celebrar tu cumpleaños con estupor porque estando aún bajo el mismo cielo que yo, sigues incapaz de buscar contactarme. Te vi darle gracias a la prensa, a tu familia, y yo que soy. Tú dime, te vi darle gracias a Dios. ¿A cuál Dios, papá? Que Dios profesas, porque el Dios que yo conozco es padre y es bueno. Es padre de Jesús, padre mío y padre de miles. Es un Dios de amor, de reconciliación, de unión y de perdón, incapaz de abandonar a un hijo. Y tú, si, sin poder imitar al Cristo que profesas, le pedí que te diera tiempo para que buscaras rectificar, enmendar, recoger tus pasos, corregir errores. Y después de un año de tiempo añadido, a mi parecer, con otros fines, sigues incapaz de demostrar un espíritu de enmienda. Hice lo propio, como hija de Dios, hija tuya. Te busqué, te contacté, procuré nuestro encuentro, lo sabes, contacté a Carolina a través de textos, los cuales conservo, donde le pedí, oráramos juntos, me dejará verte. Para la gloria y la honra de Cristo, de Jesús, para dar testimonio de que Dios restaura hogares y corazones, como familia pública y notoria que somos. Me leyó, pero no me contestó, cosa que también Dios en manos de Dios. En los comentarios de tu celebración de vida nueva, busqué a aquel hombre digno de admirar, de admiración, pero no lo encontré. Porque ese hombre sigue escogiendo ser padre de una y no de tres, y abuelo de nadie. Cuando tres te fuimos dadas, y la extensión de tu herencia a través de Galilea, a quien también escoges desconocer sin motivo alguno. Yo te dejo en manos de Dios, donde siempre has estado, donde te puse hace tiempo y donde solamente puede estar alguien como tú. Dijiste que tenías que escoger entre tu nueva familia y nosotras, y habíamos perdido. Pero no, papá. Hoy sé que no perdí. No perdí nada, porque como padre no vales la pena. Perdiste tú. Perdiste dos hijas maravillosas, talentosas, con grandes corazones, y una nieta con una dulzura, y una ternura que no creo que vas a llegar a conocer. Seguiré pidiendo por ti, papá, que es lo que me toca, me corresponde, seguiré honrándote. Te bendigo, y le pido a Dios que dé aún más tiempo, y ablande tu corazón si es que lo tienes, porque en algún momento vas a tener que enfrentarte a Él cara a cara, porque la vida es corta y lo sabes. Y espero que cuando así sea, no le llegues con las manos vacías, ni con deudas por pagar, porque te fue dado con que hacerlo. Te bendigo. Que estés bien, Puma. El video se viralizó rápidamente, y la venezolana recibió miles de comentarios en apoyo a su situación. Pero este escándalo no terminó allí, ya que Carolina Pérez, esposa de El Puma, por su parte opinó en una entrevista para el programa Suelta la Sopa de Telemundo, que los problemas personales se arreglan en casa. Es un problema personal de familia, y ese problema en su momento se va a arreglar personalmente, es lo que pienso yo. Esto fue lo que dijo a la hora de ser entrevistada por Suelta la Sopa, tras la publicación del video de Morillo. Pérez, quien no confirmó ni negó haber ignorado mensajes de texto de Morillo cuando el cantante estuvo al borde de la muerte, opina que su esposo se reunirá con sus dos hijas mayores cuando Dios permita que las cosas se den. Este problema se va a arreglar cuando sea el momento adecuado. Yo no soy la que decido eso. Lo único que te puedo decir es que también nosotros hemos tratado, especialmente a Lilibet. Este problema se tiene que arreglar personalmente. Carolina aseguró que le abriría la puerta de su casa a Lilibet. Aseguró que no tiene nada que ver con el distanciamiento. Solo queda esperar en qué parará todo este problema entre estas dos familias, el cual ya lleva muchos años. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para que te enteres de todo lo que ocurra en este caso. Invitamos a seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram, arroba TalkVenezuelaTV. Habrán premios y concursos para nuestros primeros mil seguidores.